En una jornada especial con Brigada Médica y Peluquería, este jueves 14 de septiembre la Beneficencia del Valle celebrará el cumpleaños número 92 de la Lotería del Valle, rindiendo homenaje a su fuerza de venta, los loteros. Este 14 de septiembre la Lotería del Valle está de cumpleaños, cumple 92 años de existencia. En esta oportunidad queremos dedicar este cumpleaños especialmente a la fuerza de venta, esa fuerza de venta querida y apreciada por todos nosotros que son los loteros. Esos loteros que le han dedicado toda su vida en algunas oportunidades a la Beneficencia del Valle, a la Lotería del Valle, vendiendo la lotería. Ellos han contribuido de manera enorme transfiriendo recursos a la salud del departamento del Valle del Cauca. La jornada se realizará en la sede de la entidad en Cali de 8 de la mañana a 12 del día, donde los loteros tendrán atención gratuita con servicios de tamizaje visual, promoción y prevención de salud, tamizaje cardiovascular, vacunación, salud oral y peluquería. La Fundación Grupo de Corazones Amigos GCA, al igual que el Círculo de la Belleza, se suman a esta gran iniciativa. Por eso vamos a hacer una brigada de salud para atenderlos. Allí en esa brigada de salud, para el día 14 de septiembre, vamos a ofrecerles servicio médico, vamos a ofrecerles servicio de odontología, peluquería y demás servicios para ellos, para que puedan venir todos los loteros y tener un momento también de esparcimiento que les vamos a ofrecer. Esta actividad que hace parte de las celebraciones de los 92 años de la Lotería del Valle es un reconocimiento a la labor que desarrollan los loteros de todo el departamento. Los loteros se lo merecen todo. Por eso en este cumpleaños de la Lotería del Valle, donde tenemos muchas realizaciones, muchos triunfos, muchas fortalezas que mostrar, vamos a decirles a los loteros muchas gracias por todo lo que hacen por la Lotería del Valle.